Imagina vivir en la calle, tener que dormir bajo un puente e intentar comunicarte en un idioma que no conoces para solicitar trabajo para sobrevivir. A los pocos días pudiste conseguir empleo haciendo limpieza en tiendas y tener que regresar al puente para pasar la noche. El dinero que te ganas te alcanza para comprar un hot dog y una soda. De ese modo vives durante meses, pero después de pocos años eres millonario, tienes fama, eres reconocido mundialmente y tu cuenta bancaria a reventar de dinero. Pero como nada en la vida es para siempre, vuelves a perderlo todo y tienes que levantarte como en tus inicios. Increíble pero cierto, esta es la vida y obra de César Millán, mejor conocido como El Encantador de Perros. Un mexicano indocumentado que cruzó de Sinaloa a los Estados Unidos con la ilusión de aspirar a una vida mejor, como millones de mexicanos a lo largo de la historia, han intentado realizar el sueño americano. No te despegues de este video, que a continuación en Farwell Investor, conocerás la verdadera historia de César Millán. Año de 1990, Tijuana, Baja California, México. Un joven mexicano de baja estatura cruza desde Tijuana a San Diego, California, con tan solo 100 dólares que pagó a un coyote. En una noche fría de Nochebuena, Millán cruzó la frontera con pocas posibilidades de triunfar, pero con una maleta llena de sueños. Millán tenía nulo conocimiento del inglés, por ello, su primer empleo apenas se resumía a recoger porquerías en el día, y ver cómo inventárselas en las noches para no dormir bajo un puente, como le tocó tantas veces. Ante una pequeña oportunidad, el mexicano consiguió empleo de peluquero canino. Lo curioso, la peluquería ganó popularidad porque había un joven mexicano, que era excelente para calmar a los animales. Un día entró por la puerta, nada más y nada menos, que Jaden Pinkett Smith, la mujer que le cambiaría la vida. Sí, esa misma, la esposa de Will Smith. No sabes quién es, pues la mujer por lo cual 20 años más tarde, Will Smith, le daría una golpiza en los Oscar a Chris Rock. Pero volvamos a lo nuestro. Con tan solo verlo unas cuantas veces, Jaden vio que Millán tenía un talento fuera de lo común, y tras darle sus perros y animales para su cuidado, forjaron una linda amistad. Millán entró en un curso de inglés gracias a Jaden, y en poco tiempo su sueño de ser el nuevo Lassie y Rin Tin Tin de los Estados Unidos se cumpliría. Ya con casi una década en territorio estadounidense, Millán paseaba perros, cortaba sus pelos e incluso hacía limpiezas a centros de animales. Pero su condición de ilegal le generó más de una detención y le cerraba puertas para poder mostrar su talento. Pero de pronto, todo cambió. Año de 2002, California, Estados Unidos. Después de pasar por un viacrucis, los caminos se abrieron a César Millán, gracias a un talento nato de poder entender el lenguaje de los perros. En este año, del 2002, ahora César se encuentra con su residencia legal, y cansado de ser abusado en trabajos mal pagados en los Estados Unidos, fundó su propio centro de rehabilitación para canes agresivos. Y aunque para la época el término era más que confuso, de pronto las citas de atención se colapsaban. Millán conseguía que incluso los perros más agresivos de la ciudad se volvieran en unos amigos dóciles y respetables. De pronto, Los Angeles Times tocó las puertas de César Millán para que contara su maravillosa historia de superación. Y con ello, llegaría el reconocimiento a nivel nacional e internacional. Bajo el nombre de Dog Whisper, se estrenó en territorio estadounidense un reality show. Pero, ¿qué contaba? Aún César Millán visitando y conviviendo con los perros más agresivos del territorio estadounidense, y cómo sus consejos le entregaban calma a sus dueños y el propio Canino. Gracias al notable éxito del programa, César Millán tuvo un éxito rotundo. Y sin decir nada, sin hacer escándalo, ni componer una canción como Shakira, César Millán como millones de hombres que desde cero hacen una fortuna, comenzó a facturar sin derramar una lágrima. Su cara no dejaba de salir en entrevistas, produjo al menos siete libros, era dueño de su serie y el invitado de shows que poco o nada tenían que ver con perros, mientras disfrutaba de la fama y tenía una hermosa vida con su pareja. Sin embargo, el fracaso nuevamente llegaría, algo que le costó casi la muerte. Antes de continuar con nuestra historia, te pedimos que no olvides suscribirte y mirar grandes historias. También, deja un comentario para que sigan creando estas grandes historias. Después de soportar maltratos psicológicos y que su paso fuera alterada por su pareja, pareciera que el dinero y fama que César tenía, su pareja se adjudicaba a ese éxito. Incluso, lo demandó por el nombre El Encantador de Perros, por lo que años más tarde, tuvo que cambiarlo por el nombre El Líder de la Manada. Y esta es la historia que casi nadie conoce. Mientras que en 2010 ya César Millán tenía su programa de El Encantador de Perros en Latinoamérica, la realidad es que pasaba por un momento de vida realmente difícil. Su esposa lo despojó de los derechos y regalías del programa, que vio nacer de las cenizas a Millán y que pasó de ser un indigente a tener millones. Pues sí, así como lo escuchas, César lo perdió todo. Lo despojaron de su cuenta bancaria, le quitó a sus hijos, perdió propiedades y otra vez César estaba prácticamente en la calle. Millán se separó de su pareja sentimental, Elushon Wilson, con la que ya tenía dos hijos, André, nacido en 1995, y Calvi. Y por si fuera poco esto, también perdió por fallecimiento a un pitbull del cual era considerado uno de sus miembros más importantes. Increíble, pues créelo. Mientras muchos pensarían que éste disfrutaba de su fama, la realidad es que César Millán llegaba a su casa a llenarse de alcohol y píldoras. El propio encantador de perros aclaró años más adelante, que un día estuvo a punto de poner fin a su vida, pues llegó a pensar que pese a ser famoso en su entorno, nadie le quería. Pero el amor por los animales fue el que le permitió seguir con vida, pues conocería a Yajir Adar. Yajir Adar fue un faro de vida. Millán y sus servicios eran conocidos por ricos y famosos por igual, y así fue como llegó a su vida la estilista Yajir Adar en el propio 2010. En poco tiempo, la estilista le ayudó a disfrutar nuevamente de su oficio y de su vida. Desde 2016 están comprometidos, y ya tiene más de 10 años de relación con la estilista dominicana. Cada que Millán habla de ella asegura que, Yajir Adar llegó a mi vida en el momento justo. Ha sido el instrumento necesario para ayudarme a rehacer mi vida. Gracias a sus nuevos aires, César Millán protagonizó nuevos programas como El Líder de la Manada, 2012, César 9-11 o César al Rescate, 2014. César Millán, Nación Canina o Día de Perros, César Millán, Love My Pitbull, César Millán, Vivan Las Vegas, 2015, y Mayren en Stuff, 2015-2016. Gracias a su inquebrantable fortaleza en la vida y a sus experiencias de sobreponerse a la adversidad, César Millán recuperó su fortuna. Dejó a un lado la idea de dejar este mundo para irse al más allá, por medio de un arma como rondaba esa idea por su cabeza en el pasado. Vive feliz en su rancho de 18 hectáreas en California. Cuenta con los jeeps más deportivos, con autos de lujo, una chequera de millones de dólares. Nada mal para un mexicano sinaloense que llegó sin dinero y vivía bajo de un puente. Por cierto, hace poco tiempo en TikTok, rondaba un thread de Rosa Pastel sobre personas que esperaban más de su vida y sus sueños terminaron frustrados dedicándose a otra cosa. ¿Qué pensaría César Millán si viera ese thread de personas, sobre todo jóvenes que no cumplieron su sueño? ¿Crees que como vimos en la vida de César Millán, el camino esté condenado o que tú tengas la posibilidad de realizar tus sueños aún en la adversidad? Déjalo en los comentarios. En la actualidad, Millán es protagonista número uno de National Geographic y a través de Disney Plus con su programa Better Human, Better Dog. Es conocido por las nuevas generaciones por abrir las puertas de su casa para transformar tanto a los dueños como a los perros. Se calcula que disfruta de un patrimonio de 25 millones de dólares. Tiene una mansión en Santa Clara, donde conviven decenas de perros suyos y de sus clientes y amigos. A día de hoy, es el consejero profesional número uno de perros y mascotas a nivel mundial y su programa ha tenido traducciones hasta en chino. ¿Quién se iba a imaginar que un pequeño cuidador de vacas en México iba a terminar con una mansión y el reconocimiento mundial por entender lo que otros no pueden de los animales? Alucinante, ¿no? César Millán nos enseña que por más extraño o poco común que sea un talento, debemos hacer todo lo posible por hacerlo brillar. Si te ha gustado el material y la maravillosa pero dramática historia de Millán, te recomendamos que no olvides suscribirte a nuestro canal. En Farwell Investor creemos en tu talento, como el de estas mentes maravillosas que han cambiado al mundo. No olvides dejar un comentario para sugerir más historias como estas. Bueno comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!